Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo, nací el 10 de junio de 1987 en Lima, en Perú, mi cabello es negro, natural, y bueno, acá informo de Faisana Chorrillos en Lima, en Perú, hoy 15 de diciembre de 2016, ya pronto haré el casting y la convocatoria. Más evidencias y cualquier detalle, ya sabes dónde se informan, cualquier detalle, información que puedo estar informando en cualquier momento, y por ahí se informan, ya sabes dónde se informan, de hace días, de hace meses también, en mi primer skybook que está con mis dos nombres y mis dos apellidos, mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo, todo lo que puedo estar subiendo en YouTube, más detalles, más evidencias, más información vocalmente, cualquier detalle, más evidencias, hay todo lo que subo en YouTube y cosas mías, todo lo que subo en YouTube y que lo comparto en Google y en mi primer Facebook, ya saben que mi primer Facebook está con mis dos nombres y mis dos apellidos, mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo, nací el 10 de junio de 1987 en Lima, en Perú, mi cabello es negro, natural, y informo acá de Faisana Chorrillos en Lima, en Perú. Ya saben, pronto haré el casting y la convocatoria. ¡Gracias!